No, 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 no. Ok, no sirvió de nada. Espero que no tenga límite de tiempo y se vuelva a cerrar la maldita cosa. Y esa jaula tiene que golpear contra las rocas, por así. Poder seguir avanzando. No, 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 no. Ok. Bien, no sirvió ese plan. Ahora ni siquiera alcancé a llegar. No, no sirvió. 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 Para brincar. ¡Suscríbete! Tengo que balancear un poco antes Miró ¡Oh! The Sun Queens The fire ritual Where the queen chooses her successor The chosen priestess enters the monastery and she's given your power and becomes the new queen Wait a minute Many have given up their souls Ok, eso sí no me lo esperaba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Cuidado. Esos malditos están en tu camino. Hemos hecho todo lo que pudimos para despedirlos. Gracias, Reyes. Vámonos en el barco. Si no estoy de vuelta... No nos vamos a ir sin el barco. Caray, ahora Reyes está es muy amigable. Malditos rayos. No veo hielo. No veo... 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 Gracias.